Las llamadas líneas de Nazca deben de ser consideradas como uno de los misterios más grandes del mundo antiguo. Dibujos de cientos de metros de extensión grabados sobre el terreno desértico hace miles de años y que aún persisten. Sus diseños resultan inexplicables en tiempos en que no existían aeronaves o satélites que hubiesen permitido a sus diseñadores realizarlos con la precisión absoluta que presentan. No existen errores en su trazo, resulta evidente que fueron realizados para ser observados desde las alturas, es decir, que sus creadores nunca los pudieron ver terminados. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en los valles de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Algunas de estas figuras no habitaban en ese lugar. Monos, orcas, ballenas y colibríes no fueron grabados por los incas ni por los pueblos preincaicos como los chachapoyas, esparcidas por aquí y por allá, nuevamente sin un orden aparente. Estos dibujos, el mono, la araña, la ballena, el ave, el motivo del pájaro es el que más se ha repetido, 18 veces, solo superado por un motivo que no es representación de un animal, la espiral. También existen figuras que parecen estar relacionadas con astronautas o viajeros del espacio y que se ignora por qué están ahí. Son figuras que miden cientos de metros y que fueron diseñadas para ser observadas desde las alturas. ¿Qué son las líneas de Nazca? Pues son eso, rayas y figuras dibujadas sobre una llanura seca, Pampa. Las rayas tienen dimensiones que van desde los pocos metros hasta los cientos, partiendo aparentemente de ningún lado, llevando a ningún otro. Para trazar estas líneas, los diseñadores Nazca aprovecharon las especiales condiciones meteorológicas y geológicas de este lugar. La casi total ausencia de lluvias, media hora cada dos años, combinado con el viento y el suelo rico en minerales, formaron una delgadísima costra oscura, la que al ser removida, se contrasta con el color claro del subsuelo. De ese modo, las amplias líneas y figuras aparecen como trazos claros sobre un fondo oscuro que solo pueden ser observadas desde gran altura. Estas figuras, de acuerdo a algunos especialistas, fueron trazadas como un calendario astronómico. Se ha descubierto que algunas de las figuras están orientadas específicamente para marcar solsticios o equinoccios, el tránsito de planetas y la luna. Aún tenemos mucho que aprender e investigar de este legado. No existen elementos para determinar cuándo se trazaron las líneas de Nazca, aunque la ciencia oficial les da una antigüedad de 1700 años, debido a que es la antigüedad que se le da a la civilización que se desarrolló en Nazca. Por otra parte, se ha encontrado que las líneas tienen hasta 800 kilómetros de largo, uniendo a puntos muy lejanos del continente.